Hola compañeros, yo soy Genesy, esto es Ubuntrix Linux y en esta ocasión les voy a mostrar como cambiar el icono de Doki en Linux Mint 13 bueno, estoy utilizando un nuevo Linux Mint 13 Maya bajo XFC, el escritorio y bueno, lo que vamos a hacer va a ser cambiar el icono de Doki que tenemos aquí que, pues, al dar clic en él abre la configuración, siendo que también dando clic derecho también abre la configuración entonces vamos a cambiar el icono por uno que nosotros queramos vamos a cambiar el nombre para que no diga Doki y que haga alguna otra función, no sea abrir una carpeta o una aplicación para ello, nos vamos a ir a... primero vamos a cambiar el icono, yo voy a utilizar el icono de Ubuntrix Linux previamente renombrado Doki puede ser en PNG o SVG entonces para ello, abrimos... tecleamos en la terminal sudo Nautilus para abrir el navegador de archivos como... como root o como administrador nos damos a ir al sistema de archivos a la carpeta usr después share buscamos la carpeta que dice icons aquí va a variar de escritorio a escritorio y de temas que tengamos instalados en este caso en el mío es minx busco la carpeta que dice apps y luego la carpeta de iconos que dice escalable aquí donde se guardan todos los iconos del sistema en este caso en Linux Mint 13 con el escritorio que tengo y con el tema que tengo una forma para que sepan que carpeta es es que el icono de Doki, que es el que tenemos aquí nada más está en esta carpeta, no le encontré este icono en ninguna otra carpeta sería cuestión de que lo buscaran les voy a dejar en el blog más información al respecto para que no tengan problema al encontrarlo entonces una vez estando en la carpeta vamos a instruir el archivo de sbg de Doki por el png que nosotros renombramos anteriormente entonces borramos el original y arrastramos el que nosotros tenemos por el que queremos ir a la carpeta de los iconos ok, ya tenemos Doki, esta carpeta ya la podemos cerrar y bueno, ahora lo que sigue es configurar el icono para que abra lo que nosotros queramos ahorita también para que aplique los cambios entonces nos vamos a ir a aplicaciones, sistema editor de configuración, esto también en el blog les voy a decir como instalarlo porque no viene por defecto nos vamos a ir a apps, desplegamos Doki 2, desplegamos Doki desplegamos, ítems y aquí en el icono de Doki, en la carpeta de Doki item es la configuración del icono de Doki aquí vamos a ponerle un comando por ejemplo que abra la carpeta personal es home, diagonal, genesis y aquí el texto sería lo que ustedes quieran yo le voy a poner por ejemplo este carpeta personal ok, por ejemplo cerramos esta configuración abrimos terminal y matamos el proceso de Doki con kill all Doki damos enter y cerra Doki cerramos terminal le damos aplicaciones, accesorios Doki y bueno, tarda un poquito por el grabador de escritorio pero todavía no tardará mucho en aparecerles y aquí está ok, ya se cambió por el icono que nosotros le asignamos la carpeta tomó el nombre que nosotros le pusimos carpeta personal y al darle click abre la carpeta personal que nosotros le asignamos que puede abrir también aplicaciones en el blog y mi canal de youtube youtube.com diagonal super gnsi ok vamos a todos compañeros gracias y adiós gracias